Por eso General Óptica te trae esta semana los Sunny Days y te ofrece este espacio. En la ventana, tócala otra vez, Juan. Con Juan Pérez Floristán Ya tenía yo ganas de encararme con nuestro pianista preferido. Hola Juan, buenas tardes. Hola Carlos. ¿Cómo estás amigo? Qué alegría verte. Igualmente. De verdad. Joder, cuánto tiempo ha pasado ya. Pero yo te he ido escuchando, ¿eh? A ti y a Roberto, a los dos. Qué bonito, me alegro, me da un poco de pudor que nos hayas escuchado, pero bueno, me alegro. No, no, ¿por qué? No, no, a Roberto no le da ninguno. Bueno, un poquito, un poquito también. No, no, no. Mira, cuando te he visto llegar antes ya que, cuando estábamos hablando de lo de Berlanga, me he acordado, y tú Roberto, harás memoria también, de que tú tienes papeles de cine guardados por Rai en algún cajón. Sí, los tengo, los tengo. Tienes más de un proyecto, además. Tengo, joder, he escrito dos largometrajes, varios cortometrajes, y ahora voy a estrenar una obra de microteatro. ¿Cuándo? Pues el 2 de julio, en Sevilla, es mi escuela de teatro. Es nada, nada que la gente no se flipe, pero es un subidón creativo, ¿no? Que lo he escrito yo, lo voy a protagonizar yo. Pero bueno. Pero entonces esto del piano es para, mientras ir haciendo tiempo, ¿cómo? No ha sido una cuña, ¿no? Para entrar en el business. No, a ver, son compatibles. De hecho, lo uno se enriquece a lo otro. En ello estamos. Una obra de microteatro que va de qué, si se puede contar. ¿Cuántos personajes? No es un monólogo. Es una obra, ¿eh? No, no. Somos tres, somos tres. Se llama, es un poquito teatro del absurdo, me salió así. Se llama ginecólogo-proctóloga. Y ya con ese título te puedo hacer un poco la idea de, de, de... Bueno, no creo que te pueda hacer la idea. Hay que verlo. Es una comedia romántica, claro. Pues oye, hay algo de eso. Oye, pues teatro, cine, música, ¿qué te falta? ¿Escribir una novela? Vamos a ver. Bueno, como Rodrigo Cortés. Ya me gustaría a mí tener el verbo de Rodrigo Cortés. Sí, bueno, ha hecho una cosa absolutamente, bueno, ha hecho una cosa absolutamente disparatada, pero que tiene sus pistas, ¿eh? Cuando le invitamos aquí, ¿no? Que le invitamos aquí, que nos ilumine en la sección. Sí, pues cuando quieras. En fin, estuvo ayer. Dejemos pasar un poquito de tiempo. Un poco de barbecho. Pero sí, sí, cuando quieras. Oye, que estamos ya muy cerquita. Bueno, estamos ya casi. Estamos en verano, aunque oficialmente no ha empezado la estación. Hoy Juan quiere comentar con todos nosotros, con los oyentes, con Roberto, conmigo, que en verano nacen, él sospecha que nacen las mejores ideas. Yo estoy bastante de acuerdo, también en otras circunstancias y en otras épocas, pero vas a tener que justificar esta teoría. Y si te parece, empezamos por esto. Acá se va a venir exactamente, no se puede decir, el día de cuándo. Pero era muy lomito, que estaba loriznando en Papua. A ver. No es cosa rara. Esta es una persona mayor, bastante mayor, unos pájaros de fondo. Sugiere un gallo, sugiere campo. ¿Qué es esto que acabamos de escuchar? La verdad es que me emociono un poquito escuchándolo. ¿Y eso? Y mira que lo he hecho yo. Estas palabras me las he de memoria. Esto es el comienzo de un vídeo que yo hice hace dos años, la primera vez que me puse detrás de las cámaras, puedo decirlo a nivel aficionado, que hizo un documental sobre mi abuela Carmen Imizcoz Barriola, Navarra. Por entonces tenía 97 años. Ahora tiene 99. De hecho, la he visto hace dos semanas, que vino a mi concierto en Pamplona con 99 añazos y las dos dosis de la vacuna. Sí, sí, sí. Y yo no la veía desde que grabé este documental hace dos años, por el maldito COVID. ¿Cómo fue el momento? Hombre, precioso, precioso. Entonces mi abuela tiene una lucidez muy particular. Entonces la senté en un sofá y la entrevisté sobre su vida y sobre el campo donde yo siempre he veraneado. Esa casa que es un pueblo... Se iba a decirte, bueno, estamos con el verano. ¿Qué pasa con el verano? En Eris. En Eris es un pueblo como de 200 habitantes de allí en Navarra, donde yo he pasado todos los veranos de mi infancia y de mi adultez. Y eso es lo que quería yo venir a hablar hoy. De nuestros veranos como niños, pero también como adultos. Y de paso hablaros de algunos veranos, algunas vacaciones, de algunos compositores y las obras que crearon en esos momentos de asueto. Porque a ti no te pasa, como hemos dicho ya antes, que quizá a veces las mejores ideas te vienen precisamente de vacaciones. En el relax, fuera de la tensión. Venga, vamos con algunos ejemplos. Primer nombre propio, este. A ver quién identifica esta música. Este es Beethoven, ¿no? Sí. Esto es Beethoven. Sí, porque es que además es inconfundible la cabezonería de Beethoven, cuando se pone insistente repitiendo una nota, ¿no? Es como no para, no para. Eso es muy de Beethoven. Y el caso es que, a ver, el proceso creativo de Beethoven era muy variado, como genio que era. Pero sí era típico en él entrar en contacto con la naturaleza, especialmente en verano. Largas caminatas por la montaña, por el bosque, por un lago. Con siempre un cuaderno de notas donde él apuntaba las ideas que le venían al vuelo. Cuadernos caóticos y casi ilegibles. Y ya después, el resto, digamos, del año lo dedicaba a poner en orden esas ideas, a darle forma, a estructurarlas y a imprenta, ¿no? Aun así, este ejemplo que he puesto, mira, empieza una sección. Yo soy como Javier Cansado. Yo pongo la regla y enseguida me la salto ya. Y entramos en el mundo del caos. Porque esto no lo compuso en verano. Pero sí que lo compuso en un retiro. En octubre de 1802, Beethoven se retiró a Heiligenstadt. Que aunque hoy en día es un barrio periférico de Viena, en su momento era un pueblo de las afueras. Allí estaba hundido por una sordera cada vez más patente. Y allí escribió el famoso testamento de Heiligenstadt. En el que los pensamientos más oscuros y, de hecho, casi suicidas del compositor, se sucedían uno tras otro. De hecho, esta carta no fue descubierta hasta mucho después, cuando él murió años después. Porque nunca le llegó a enviar. Porque nunca se llegó a suicidar. Pero parece que estuvo a puntito. Y en esta vorágine tan oscura escribió lo que hemos escuchado. Que son las variaciones heroicas. También esto es una prueba más de que un compositor no siempre compone lo que está sintiendo en el momento. Entonces, un momento tan depresivo compuso unas apariciones tan luminosas e incluso tan humorísticas como la aparición heroica. Si te pido un destellito de Beethoven al piano, nada, un flash, un latigazo pequeñito. Luego iremos intercambiando nombres de grandes compositores con recuerdos de tus veranos. Pero ya que ha salido Beethoven, un regalito. Aquí va. Vamos allá. Muchas gracias. Ahí se queda. Muchas gracias. Volvamos a tus veranos. Venga, va. Me da a mí que hemos cambiado la voz de una persona muy veterana por otras voces. En fin, bastante más jóvenes. Pero hay un ruido ahí de fondo. A ver, a ver, espera. ¡Vamos! Gol. Esto es un futbolín. ¡Hombre! Esto es un futbolín. La cosa más española del mundo. Esto es un futbolín. Sí, sí, sí. Efectivamente, estos son sobrinos míos jugando al futbolín que está en esa casa en el cual yo jugué muchísimo cuando era pequeño. También había un ping-pong allí. Yo era más de ping-pong. ¿Te acuerdas de la película Amadeus de Milos Forman? Sí, me acuerdo de la risa, sobre todo. Sí, me acuerdo. Bueno, está algo viendo... Esta película está bien documentada, ¿eh? No te creas. Hay cosas que son ciertas. Pues a Mozart, el futbolín no, pero le encantaba el billar. Y componía mucho más encima de un billar. Cosa que sale de la película. En la escena Mozart está como echado encima del billar, escribiendo y jugando. Pues eso lo hacía mucho. Y realmente hoy podemos hablar un poco de Mozart, entonces, ya que estamos. Sí, sí, sí. Mira, de fondo ahí lo tienes. Esto suena de ver un corpus, ¿no? Efectivamente. Lo que suena. Famosísimo. No lo compuso en un billar, pero lo compuso visitando a su esposa Constance, que estaba embarazada de su sexto hijo, que estaba en unos baños termales, en un spa, como se dice hoy en día, en Baden. Y fue a visitarla y allí tuvo una inspiración genial y en el momento y compuso esto para un amigo, además, de allí, ¿no? Al que se lo dedicó. A ver, quizá va a ser cierto eso de que las mejores ideas a veces vienen en un baño. No soy como Javier Cansado, no tengo su genialidad. Pero no es escabellado eso que has dicho, ¿eh? No, es que no lo es. Ni muchísimo menos. Pero a mí, en la ducha, en la ducha a mí me vienen unas ideas que te cagas. Nunca mejor dicho. Y a punto de dormir también, a punto de dormir ahí. Bueno, son las mejores. O piensas que son las mejores. Después te manda por la mañana. Lo malo es que no te acuerdes después, que a veces pasa, ¿no? Evidentemente. En fin. Esto es maravilloso, ¿eh? Pero Mozart tiene otras cosas y yo creo que tú deberías, en fin, ofrecerlas. Venga, me tiene aquí de pie. Esto lo cobro al hacer por separado, ¿eh? Si está un piano al lado, pues en fin, no te puedo quedar quieto. Venga, a ver si me acuerdo. Venga. Volvamos a los veranos de Juan. Ella miente. Venga, sin miedo. Sin miedo al agua ahí. Agua y piano. A ver, esta mezcla. Hombre, se escucha mi voz y se escucha música porque, como te he dicho, un documental que yo edité, pero son mis sobrinos bañándose en la piscina. Piscina, anda. ¿Tú eres más de piscina o de mar? Yo soy de todo. ¿De todo? Yo soy de todo. De piscina. De montaña. De mar y de montaña. De todo. Yo soy absolutamente de todo. No le hago asco a nada. Pues sí. A nada. Me parece muy bien. Pues mira, te voy a leer una cita. El otro día hicieron en Hoy por Hoy una convocatoria con oyentes hablando de su relación con las piscinas. ¿Te acuerdas, Roberto? Y salieron cosas muy curiosas, ¿eh? Bueno, el fabricante de piscinas que no se ha bañado en su vida en las piscinas que él mismo construye porque les tiene manía. Las odia, las detestas. Es como un tatuador que no tiene tatuajes. Algo parecido. Madre mía. Pues mira, te voy a leer una cita que es... Venga. Seguir vas a ver qué tiene que ver con la piscina, con el verano y todo. Mire, se habla de la sequía de mi corazón. Y eso es totalmente falso. Y usted lo sabe. Puesto que yo soy vasco. Y los vascos se abren muy poco y a unos pocos solamente. ¿Tú quién crees que dijo esto? No lo sé. Pues lo dijo Maurice Ravel, compositor francés, pero que era vasco, francés. Era del país vasco francés y siempre lo sintió en la sangre. Sintió los colores de su lugar de nacimiento. Muchísimo. Tanto es así que algunas de sus melodías más populares tienen influencia vasca. Y su concierto en sol, que yo aquí toco algún fragmento, él lo llamó durante un tiempo cuando estaba escribiendo su concierto vasco. Entonces él volvía muchos veranos a su tierra, a Sibú, San Juan de Luz. Entonces por eso su música está llena de ritmo, de percusión. De esa cosa arcaizante. Y supuesto, luz, luz y luz por todos lados. Y es el latigazo inicial que hemos escuchado. Sí, pues eso es un instrumento que en un alarde de originalidad llamamos látigo. Y bueno, es un concierto que empieza a ver con ese flautín agudo que suena como un chistulario, una gaita, y ese ritmo danzable es muy vasco realmente. Este concierto después también tiene influencias jazz y muchas otras influencias, y también españolas, pero en fin, las raíces vascas son innegables. Y esto ya es pura España. Y un poco blues. Fíjate, los viernes cuando tenemos la música en directo aquí en la ventana, muchos de los cantantes, músicos que pasan por aquí, todavía nos asombramos de que en una misma canción convivan distintas historias. Eso en la música clásica es el pan nuestro de cada día. Pero en buenas manos, como la de Radello. Sí, sí, claro, claro, claro. Porque tú intentas mezclar blues, flamenco y tal, y te sale un monstruo de Frankenstein infumable. Pero no en su caso. Y no, y no, y no. ¿Quieres que volvamos a tus veranos? Venga. Que te lo veo en la cara, que lo noto, que lo noto, que se ve, que se percibe. ¿Esto es? ¿Esto es paz? Sí, es paz. ¿Esto es paz, pero quiero del día? Por la noche. Por la noche. Por el grillo. La noche es de verano, por favor. Soto en el campo, a mí esa noche me encantan. Que por mucho calor que haga, por la noche te ponen en el balcón una mantita, mirando a las estrellas, charlando. Me encantan. Benditas noches de verano. Hombre, por favor. Entonces, bueno, yo creo que es buen momento para hablaros de Gustav Mahler, el gran sinfonista de comienzos del siglo XX. En ese caso, podemos escuchar lo siguiente. ¿Esto es? Esto no sé si es. Yo diría, yo no sé si es Mahler. Pero puede ser, error mío, absolutamente garrafal. Bueno, bueno. ¿Pero por qué querías hablar de Mahler? Hombre, yo lo comento. Porque Mahler, aparte de un gran compositor, fue también un gran director de orquesta, colosal. Entonces, claro, esa doble ocupación le quitaba tiempo para componer. Entonces, él solía componer los veranos, mientras la temporada le dedicaba a dirigir. Pero vamos a hablar del año 1901, que fue de traca para Mahler. La noche entre el 24 y el 25 de febrero de 1901, estuvo a punto de morir de una hemorragia intestinal. Y en abril del mismo año le echaron como director titular de la Fonimónica de Viena. Muy probablemente por un antisemitismo al alza en la época. Bueno, entre todo ese pifostio, se puso a componer su quinta sinfonía. Una de las mejores. Como se diga. Y aquel verano se retiró a donde siempre iba a componer, que se llamaba Meiernik, un pueblo, junto a su esposa Alma Mahler. Y compuso uno de los movimientos de la sinfonía, que es el bellísimo Adagieto, que es lo que yo querría haber puesto. Y empieza a sospechar que yo me he hecho el lío ya. Pues tócalo. Con mi... No, que va eso. Bueno, yo no sé. Bueno, sí. Y etcétera. Lo que pasa es que es por orquesta. A ver, mira, a ver si es este. Ahí está. Ah, es. Sí, se parece. Pero qué equipo técnico tiene. Bueno, se trata de reaccionar. Esto cuando vas conduciendo y se cruza un coche, frenas y luego giras. Oye, esta música de Mahler, por cierto, es que hemos hablado de cine antes. ¿Qué suena? A ver. Esto es muerte en Venecia. Esto es muerte en Venecia. Esto es muerte en Venecia. Tassio. Claro. La epidemia de cólera oculta por ahí. Exactamente. ¿Te acuerdas? Claro, Luquino Visconti se basó fuertemente en la figura de Mahler. Hombre, evidentemente Mahler ni murió de cólera en una playa ni enamorado de un chavalito de rizos rubios, evidentemente, ¿no? Pero está muy basado en su figura y por eso esta música sale constantemente. Una música maravillosa que tiene esa tensión entre lo ideal y lo oscuro, la esperanza y el fracaso. Una música realmente que yo creo que puede sanar casi cualquier angustia vital, aunque sea por unos minutos. Que a veces el arte se conforma con eso. No podemos cambiar el mundo, pero podemos curar algo. De repente la grandiosidad. De repente, ¿verdad? Oye, nos falta la poesía. Estamos tocando todos los palos hoy, no sé. Pues ya que estamos con música, vamos a la música de las palabras, ¿no? Que es la poesía. A ver, el documental que yo hice, que por cierto, quien quiera verlo está en YouTube, son 20 minuticos, yo aquí haciendo publicidad, acaba con mi abuela Carmen, por entonces 97 años, recitando un poema de José María Gabriel y Galán llamado Ara y Canta. De memoria la tía lo recita, ¿eh? Venga. Y yo ahora os lo voy a recitar un extracto, si os parece. Vamos allá. La briego, ¿vas al arado? Pues dudo que haya otoñada, más grata y más placentera que la dulce cementera. ¿Qué has dicho? ¿Que el desgraciado que pasa el entero día bregando tras el arado jamás cantó de alegría, si alguna vez ha cantado? Es una queja embustera la que me acabas de dar. ¿No sabes que yo sé arar? Pues déjame la mancera y oye que voy a cantar. La briego poco paciente. Si crees que sólo tu frente vierte copioso sudor, que sorbe innúmera gente, sal de tu error labrador. Lo dice quien es tu hermano, quien canta tu lucha brava. Lo dice quien por su mano ciega la mies en verano y el huerto en invierno cava. Ara tranquilo, la briego, y piensa que no tan ciego fue tu destino contigo, que el campo es un buen amigo, y es salud de puro día, y estas bregas son vigor, y este ambiente es armonía, y esta luz es alegría. Ara y canta labrador. Tu mirada quiere sol. Ven a los Ani Days de General Óptica y tendrás todas las gafas de sol de todas las marcas a mitad de precio. Solo hasta el 16 de junio en tu tienda o en generaloptica.es. General Óptica, tu mirada eres tú. Son las 7 de la tarde a las 6 en Canarias. Nuevo récord de vacunación en España. En un solo día se han administrado más de 620.000 dosis. Ana Corbatón. Sí, y uno de cada cuatro españoles ya tiene la pauta completa. Ampliamos la información con Sonia Ballesteros. Con este acelerón en la vacunación conseguimos que el 43...